Y andamos todavía en el día 8 de diciembre en el Sape, Durango, México. Puestos del Sape, la feria. ¿Ven a esto grabar? Sí. Y está la Coralita, que no tiene un taco salpatoria asada. Llegamos aquí a un puestecito de tacos. ¿Está enojado porque no le han traído sus tacos? No. ¿Cuáles? ¿Ven a papi tacos? Sí. Y yo voy a comer también. Y nuestras tortillas. Sí, ya te metí. ¿Y para ti? Sí. Así como este que lo pareces a la policía. Yo ahorita ven en el decenero. Oh, 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 oh. Sí, ya no vimos de vivir. Y ahora vivo en una ropa. Quisiera ser el capilar Y que tú fueras más o más Y eres chiquita y bonita Así como eres de mi lado Pareces algo bonita Que ahorita tiene un escenario Vamos, vamos allá Ya no vivo de mi vida Y ahora vivo de una ciudad A esa joven me la llevo Y aunque se enoje mi sueño Cuando me gusta este rechazo Por eso seguido me lo Mañana vuelvo a venir Y dale a una música en el rechazo Anden acá, aquí vamos complaciendo, complaciendo A la gente que está pidiendo sus canciones Aquí viene la pinta inicial Ya la traen Y ya la traen Y ya la traen Y ya la traen Y ya la traen Ok, aquí vamos Zappi chico vamos a las carreras Y ahorita nos quitaron Las frías que traíamos a la entrada Nueve cervezas Nueve cervezas nos quitaron que no podíamos entrar con cervezas Y les acabamos de comprar Pero ya sé por qué Porque hizo el puesto de cervezas Yo creo aquí no, para salir pronto ¿Por qué no nos dijo que nos decomisaban las cervezas? No Carlos, se va a pagar la troca ¿Por qué no nos quedaron nueve? Mami, mami, ¿puedo tener esto? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Mira, mami, 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 ya llegamos acá Pero bueno, pensábamos que usted no... ¡Vamos a parque! ¿Dónde está el parque, Rafa? ¡Pues no más un poquito! ¡Miren, ¿para qué se van a atacarnos? ¡Ya están todos para adelante! ¡Vamos a dar una vuelta y luego me regreso! Sí, también. ¡Muy bien! ¡Todos nos quitaron! ¡Nos decomisaron todo! Pero bueno, tenemos muchas carreras de caballos. Por eso les hicieron que no nos van a dejar. ¡Muy bien, aquí son carajos! ¡Muy bien! Ok, aquí tenemos ya la foto. Aquí tenemos la foto. ¡Gana la muñeca! ¡Gana la muñeca a los picos! ¡A los puros picos, ok! ¡Aquí se acabaron dos, señores! ¡Gana la muñeca a los puros picos! ¡Y aquí está la foto! ¡Ven! ¡Gana la muñeca a los puros picos! ¡Aquí se va la foto, miren! ¡La muñeca a los puros picos, ok! ¡Aquí se va la foto! ahí se acabaron nudos, aquí está la foto ¿quién quiere ver la foto? ¿quién dijo yo? aquí está la foto ¿cuánto? ¿400 pesos? ¿yo pienso de poquito? ¿400? ¿200? 200 ¿cuánto? ¿A cuál le va a ganar? Al de ese lado Otros 200 dice el ¿Simón? ¿Van? Voy a pedir por ahí la presencia de los empresarios Por ahí andar Los busquen en la barra por favor Echale manos a mi marido Ya le apostaron Para que gane De este lado Es que Carlos le decía que más al señor Y dijo que no, que nomás 200 y luego el otro Pues el otro salió Yo también quiero apostar ¿Puedes? ¿Cuál es el que tú vas a apostarle? De este lado De este lado faja ¿Qué es? Ahí lleva su canción por ahí salía Esa es la pava ¿Van? 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 Y arriba la sierra, sí señor Y que siga creciendo el río, chingas ¡Van! ¿Van? ¿Van? O no ¿Qué es? ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Lo grabé todo! ¡Lo grabé todo! ¡Lo grabé todo! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Good job! ¿Es el negro? ¿Es de este lado? Sí, el negro. Sí, te ves, te dije. Aquí ando en las carreras. O nomás estaba practicando. No, esa es la carrera ya. ¡Se acabó bien rápido! ¿Qué? ¿Cuándo salen los cuatro? Por solita. ¿Qué? ¿Cuándo salen los cuatro? Por solita. No, esa es la carrera. 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 Y estamos jugando 275 guanas y agárrense porque estos cinco... No, esa es la carrera. Why can't I leave my hand because I'm here. You're recording. Más directo, no vamos a recoger la foto de pareja What up, Gusto? Primo, salud Ya le ha matado el corredor Si, pero a lo largo el otro El otro se ve que corre más La que apunta a lo largo Ahorita vean No está pelada la camina ¿A qué le vamos, cuñado? Yo le voy al de aquel lado ¿Se hace o no se hace? Al blanco, si ya te hizo Al blanco Le va al blanco A ver, usted diga lo que sienta, cuñado Nada, ya no sienta nada Ni los pies, ni la mano, ni nada Mis primos, los chulos Tienes que ser acostados y no me va a salir el video Es que pues me gusta, ¿eh? No, no hay nada No hay nada en el mundo Me gusta, ¿eh? No hay nada en el mundo Sí, porque no está así ¿Todo aquí está mi esposa? No hay nada en el mundo ¡Voy una doble pregunta! ¡Voy una cosa en esta semana! la pelina gana a los picos la pelina gana a los picos, la pelina gana a los picos, la colcha saquea a la bruja y venimos ya de las carreras , ya salimos y ya son las 6.41 de la tarde y mi marido perdió Bueno, las primeras tres Las regalé Y la segunda la perdí bien Me hicieron menso la primera Ajá, le hicieron el menso Porque no sabe Y ahorita viene con unas cervecitas de más Por eso ahora sí está hablando a la cámara No, ya apágala Miramos entonces Este ya Gracias a Dios ya Venimos a las carreras, ahorita vamos a ir al baile Ahí anda mi hermana atrás Pero no se oye, no se ve Aquí estamos Ya saliendo del baile Del baile Nos quisimos venir un poquito más temprano Son las dos de la mañana Y nos dejaron laqueados Atrás de nosotros están dos Trocas Y no podemos salir Y nos vamos a tener que esperar Yo no sé qué hacer, ya le dije a la persona Que anunciara Que por favor se movieran Pero no, no vinieron Y ya les dijimos dos veces So, no se puede hacer nada So Aquí nos vamos a estar hasta las Tres de la mañana Se acaba a las tres Y a ver si se les da su gana venir Pero bueno Acá andan, acá andan Bien Bien loquillos Bien borrachillos todos Bien No, pues tomó muy bien el baile Me gustó, nos divertimos Como yo y mi esposo Acá está Pero No se mira mucho Está oscuro Pero bueno Aquí andamos Ya vamos para la casita A dormirnos Y disculpen que se ve oscuro Pero no hay luz Hay muy poquita luz aquí Hay pocas Pero están muy Están muy bajitos de luz Bueno Entonces Vámonos a dormir Después de la desveladona Me tocó lavar al próximo día Acá ando lavando en el rancho Aquí así se lava Porque todavía no tienen lavadoras Nada más tienen lavadora De que te lava Pero no hay secadora Yo lo tuve que secar con la mano Lo eché en una Olla grande En una canasta grande No sé qué es Una tina En una tina Y le eché agua Y le eché suavitel Los escurrí Esprimí Y ya los ando colgando Y por eso me ven así Toda greñuda Me está haciendo mucho aire acá Está soleado Pero está haciendo aire Está muy bonito el rancho Me gusta súper bastante Aunque tenga que lavar a mano No importa Aquí andamos lavando los pantaloncitos Voy a lavar ahora este pantalón A mano Mira, así se lava Lo que se hace aquí es Agarras agua así Ay, pero necesito todo esto Hay basura Mucha basura arriba de la Ok Tú te agarras así Nada de lavadoras Nada de lavadoras Ni de nada Gloria le pones el jabón No sé dónde me queda el jabón Pero yo lo voy a poner en polvo Y traigo pan porque tengo mucho frío Y anoche llegué del baile Y ya ando bien cruda Y desvelada Y con frío Nada que ver Allá Acá está toda greñuda Miren cómo anda acá Y allá Bien arregladita Pero a mí me gusta Hay muchas personas que vienen de allá Y que Ay, no saben ni qué son los nopales No saben ni pisar las piedritas Porque se caen Cambio, miren Lavar a mano Lavar Y máquina Una vez que ya lo haces esto Le echas agüita ¿Qué pasó, mi amor? A ver, te traigo a Valeria Ok Oh, wow Eso le ve muy burroso ¿Sí viste, Cecil? Y el que me está grabando Es mi primo El que lo tengo acá Con el celular Ok, ya Ya acabé de lavar Ya tendí la ropa Y ya Ahorita nada más Vengo al cuarto A recoger Porque tengo un desorden Mi hija ya está viendo La DVD Le puse la película De los chihuahuas Y ahí está Miren cómo traigo la cara Oh, my goodness Ay, de por sí Tengo muchas líneas Aquí en la frente Y aquí Y ahorita con este sol Y todo eso Se me están haciendo Mucho más Porque arrugo mucho La frente Y arrugo mucho Mi cara Aquí Me voy a poner Ay, es que no traje El despalito Para A la cámara Tiradero de mi cama Muy bien Voy a tener que alzar Ahorita Ahorita me voy a poner Alzar Y abarrar Miren cómo hay Súper tierra En el cuarto Tienen el tapetito Cómo están Y los zapatos Está horrible Y aquí está mi hija Viendo la televisión El DVD El chihuahua Y ahí mi hermana Le fue mala noche Bueno Alzar Ahorita que esté recogido Ya les muestro Cómo dejé Aquí ya venimos Al último día Ya están levantando Los puestos Pero aquí es una tienda De dulces ¿Qué quieres? No a ver El orange Estas son frutas De Membrillo Mmm Es un brillo Delicioso rollo De guayaba Mira baby Es guayaba Y aquí está Las guayabas Pequeñas Aquí están pelando caña Sí, ¿verdad? Sí ¿Y la venden Pedacitos? Sí, no Por bolsa ¿Cómo? Por bolsa Oh, por bolsa Ajá ¿Pero la parte Pequeñita? Sí Pecadita Ah Ahorita le compro Puedes unar Sí ¿Quién es? Y tú también está No entiendo ¿Quién me prepara una por favor? Sí Oh, mira Oh, pues dile Que se la cambie ¿Cuánto es? No, que no quiere Que quiere soda Que no quiere Oh, pues entonces Te vamos a dar Una soda ¿Más la quieres? Ah Echale Entonces échale Juerito, limón Y valentina Nada más Gracias Gracias Ah, pues los dulces Mordete con pinoza Y decimito aquí tiene Muchísimas gracias Hasta luego Que le vayan Muchísimas gracias Gracias ¿Qué le damos? Oh my god Ya están cerrando los puestos Pero todavía Andan gente ahorita ya Ya andan en lo último ¿Esta es una bolsita Para los dulces? Sí ¿Qué le damos? ¿De dulces? ¿De qué dijo que era? De bisnaga De bisnaga ¿Y estos de qué van? ¿Estos de qué van allá? ¿De calabaza? Oh, de calabaza Aquí están las otras papas Gracias ¿Cuánto le debo yo? Ya llegamos a la casa Y aquí está la niña Con los gatos ¿Qué le damos?